Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Este viernes inicia la vacunación de niños de entre 6 a 11 años en Huehuetenango. En los demás departamentos, el registro ya comenzó. Pues suplente de la juzgadora Erika Aifan suspende su primera audiencia de One Estuardo Galvez, exdirector de la USAC, pedirá salir de prisión. Según la ONU, el número de refugiados ucranianos llega a los 2,5 millones. Ellos huyen para salvar sus vidas. Ricardo Arjona anuncia que tiene coronavirus y suspende sus próximos conciertos en Murcia y Alicante, en España. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Viernes 11 de marzo termina la semana, pero las noticias no se detienen. Mi nombre es Rocío Lazo y será un gusto poder acompañarle en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Este viernes en la página oficial del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se habilitó el registro para la vacunación de menores de 6 a 11 años, con el fin de iniciar en los próximos días con la inmunización de los menores de edad. Según el ministro de Salud, Francisco Coma, la dosis de Moderna podría tener una respuesta positiva en los menores de 12 años. Sin embargo, aún sigue en discusión la cantidad de dosis que se les pondrá a administrar a los niños. Pese a que el Ministerio de Salud no ha ampliado información sobre la vacunación de menores de entre 6 y 11 años, el presidente de la República durante una actividad en Totonicapán llamó a las personas a vacunar a los menores en este rango de edad. Pero sí podemos decirles y contarles algo, ya se pueden pasar a vacunar los niños de 6 a 11 años de edad y hay vacunas para ellos, hay vacunas para los de 12 años hasta el más grande del país, vacunémonos, de esa manera no nos contagiamos y si nos contagiamos no nos morimos. Este viernes inició la vacunación de niños de 6 a 11 años en Huehuetenango tras un acto protocolario. Dana Martínez y Ángel Tomás fueron los primeros en recibir la inmunización. El periodista Mike Castillo está en la sede donde se lleva a cabo este proceso. Mike, buenas tardes, cuéntanos un poco más. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto poderles saludar a través de Noticiero Guatevisión. En este departamento se ha arrancado ya la vacunación para niños de 6 a 11 años. Ha sido Dana Martínez y Ángelo Tomás, la pareja de menores que han recibido la primera dosis de vacuna moderna. Son 30 mil las que se estarán aplicando durante los siguientes 15 días según las autoridades del área de salud. Hemos conversado con estos niños después de recibir esta vacuna y estas son sus palabras. Tengo 9 años y hoy fui vacunado contra el COVID-19. Invito a todos los niños que vengan a vacunarse así para enfrentar este COVID. Cuando me vacunaron solo sentí un piquetillo y luego no. Pues maravillosa el sentir esta vacuna. Sé que muchos niños tienen miedo, pero no hay que tenerle miedo porque eso nos ayuda a volver al colegio, a volver a salir a las calles sin pena alguna. Hablamos también con el director del área de salud que me ha dado a conocer que son 8 puestos de vacunación los que se han instalado en esta cabecera departamental y en los diferentes municipios. También se estará atendiendo de acuerdo a la demanda de la misma población. Se pide únicamente los requisitos tener el DPI y la copia de este documento del encargado y poder llegar a los centros de vacunación. También iniciamos en los 33 municipios de Huehuetenango. Ya la vacuna está en los municipios. Ya están terminando de dar los lineamientos y pues esperamos nosotros tener la meta de 30 mil dosis administradas en 15 días. Con este proceso, Huehuetenango sigue siendo punta de lanza en la vacunación y según las autoridades de salud, esto permite que se tengan más de 900 mil dosis aplicadas en este departamento. Hasta aquí este reporte con esta información. Regreso con ustedes a los estudios. Desde Huehuetenango, reporta May Castillo, Noticiero Guatevisión. May, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas una excelente tarde. Hablamos justamente sobre este tema, la vacunación de menores entre 6 y 11 años. Para ello, nos estaremos enlazando con el periodista Otto Ángel, como todos los días. Otto, buen viernes para ti. ¿Cómo estás? Hola, Rochi. Muy feliz viernes y feliz viernes a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Cuéntanos un poco acerca de cómo se ha llevado a cabo el proceso, porque desde el día de ayer se dio a conocer que se estarían realizando diferentes reuniones para analizar la factibilidad de poder aplicar las vacunas a los menores de este rango de edad. A ver, Rochi, la cosa está bastante más complicada de acuerdo a la información que está comenzando a fluir. Acabas de contar con May Castillo que comenzó la vacunación en Huehuetenango y todavía estábamos pendientes, como lo habíamos conversado ayer, de que el Ministerio de Salud lanzara los grandes lineamientos para esta vacunación. Lo único oficial hasta este momento, y que lo escuchamos también de declaración del presidente Alejandro Yamatey, era la invitación a que los niños se registraran para que comenzaran a vacunarse, aunque no había una fecha oficial. Hace algunos minutos, Rocío, debo decirte y tengo aquí el mensaje de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del lado de comunicación, diciendo, Buenas tardes, la instrucción girada nuevamente hace unos minutos a todos los directores de las áreas de salud del país es que no pueden iniciar la vacunación infantil sin tener los lineamientos técnicos, los cuales entendemos no han sido trasladados, va a tener que salir, dice esto, un acuerdo ministerial para normar esto. Así que, en este momento, el Ministerio de Salud, por lo menos su autoridad central, dice que no se ha autorizado la vacunación, aunque como Mike nos está contando, ya se está vacunando en Huehuetenango en particular. Lo que se ha expresado también de parte de las autoridades centrales es que va a haber un llamado de atención al director del área de salud, que por cierto, ordenó un despliegue para todo el departamento. No sabemos si por intención de él o alguien del ministerio que no tiene conexión con el departamento de comunicación o con la autoridad central lo desplegó para los 32 municipios de Huehuetenango, que es lo que Mike Castillo nos ha reportado y que seguramente vamos a ver a lo largo de la tarde. De lo que sabemos, aunque fueron pocos niños al arranque de la mañana, en Huehuetenango ya a esta hora hay largas colas de padres de familia, que sabiendo que pueden vacunar a sus hijos, pues han comenzado a movilizarse. Así que, primero, este tema no está totalmente claro respecto al asunto de los lineamientos, Rocío, de parte del Ministerio de Salud Pública. Lo que sí es que ya muchos padres de familia hemos comenzado a inscribir a nuestros niños entre 6 y 11 años, porque el otro rango era 12 años para arriba, para poder registrarse y cuando el ministerio lo habilite para el resto del territorio nacional, podamos llevar a estos niños. Cosas importantes que hay que saber, Rocío, y que creo que es relevante y que vamos a repasar en la gráfica que aparece a continuación. Un asunto clave, Rocío, y que la gente debe saber. Primero, con el tema de las vacunas. El registro ya está abierto, eso es algo que ya usted puede ir a yomevacuno.gt, que es la página del Ministerio de Salud para poder registrar a las personas y ahí también se pueden hacer el resto de trámites. Lo segundo, la dosis para los niños de 6 años cumplidos a 11 años cumplidos va a ser moderna, exclusivamente moderna. Y de ahí es donde teníamos la duda de cuál va a ser el tamaño de la dosis. Es decir, si van a ser 50 microgramos o van a ser 100 microgramos como a los adolescentes o 200 como ha ocurrido con los que son mayores de 18 años y bastante mayores de estos 18 años. Y lo otro, clave, Rocío, importante, las vacunas son gratuitas y solo se van a estar aplicando en los centros de vacunación establecidos por el gobierno. Bueno, cualquier otra persona que esté ofreciendo vacunas y esté comprando debe de ser denunciada porque esto está yendo contra la salud pública y no necesariamente va a ser el inmunizante que es el necesario, que es el de moderna, que solo el Estado de Guatemala ha comprado. Hasta este momento eso es lo que se sabe de la vacunación, Rochi. Oto, quisiéramos también preguntarte si se sabe ya cuántos microgramos han sido aplicados a los niños que ya fueron vacunados y si las autoridades brindaron alguna especie de recomendación, porque imagino que luego de este mensaje, pues a lo mejor muchos papás sienten algo de temor a pesar de que las vacunas ya se están utilizando en todo el mundo. Sin embargo, pues como dices, en Guatemala aún no se ha emitido este acuerdo ministerial que avala que se pueda realizar la vacunación a los menores de este rango de edad. Bueno, una cosa importante, por cierto, en esta comunicación que les leía de parte del Ministerio de Salud, el lunes probablemente o en el transcurso del fin de semana va a haber una conferencia de prensa para oficializar las cosas. Entiendo que en Huehuetenango la dosis se está haciendo de 50 microgramos para los niños. ¿Qué cosas hay que estar pendientes? Las reacciones, siempre han habido reacciones, particularmente quienes han vacunado con Moderna, reportan algún nivel de malestar, que con una vacunación es normal, porque así ocurre, ¿verdad? Está entrando un agente patógeno al cuerpo de una persona para que el cuerpo comience a desarrollar inmunidad, las defensas para evitar que entre más duramente el virus si fuese por un contagio normal, por decirlo de alguna forma. Pero en este momento no han habido grandes recomendaciones de parte del Ministerio, porque como te digo, la versión del Ministerio es que no debería estarse vacunando hasta este momento. Pero como ya vemos, ya se comenzó y seguramente la presión va a ser muy grande para que esto no solo sea en Huehuetenango, sino que se extienda al resto del país. Lo mencionábamos ayer también, la expectativa del Ministerio de Salud, según la declaración del ministro, es que sea por lo menos el 50% de la población de niños de 6 a 11 años o a 11 años y 12 meses, o 11 meses y 29 días cumplidos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Pues la expectativa es que sea el 50%, es decir, una población de 2 millones de niños que hay en el país, por lo menos uno quede vacunado, que es más o menos el nivel de vacunación que tiene el resto de población guatemalteca en rangos etarios divididos de esta forma. Ota, muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Estaremos al tanto de las noticias. Feliz fin de semana, Rocío. Igual para ti. Continuamos ahora con más noticias. Yannio Rosales, Alegría, fue juramentado por el presidente Alejandro Giammattei como el nuevo ministro de Economía, en sustitución de Antonio Maluf, quien dejó su cargo aduciendo proyectos futuros que le impedían continuar. En un comunicado de prensa del gobierno, se menciona que Yannio Rosales tiene más de 20 años de experiencia en diferentes ámbitos productivos en empresas multinacionales que incluyen a los sectores constructivo, azucarero e industrial. Damos un giro en la información. Tres misiles alcanzaron edificios de civiles de la ciudad ucraniana de Nipro, en el centro del país, destrozando una fábrica de calzado y matando a un guardia de seguridad. Tres misiles impactaron en un edificio de viviendas, una oficina de migración y un inmueble de la administración en el distrito de Novo Kodatsky, provocando el incendio de la fábrica de zapatos. Valentín Yermolenko, encargado de las relaciones públicas de la administración militar regional, afirmó que en la zona no hay infraestructuras militares. El fiscal del distrito abrió una investigación por el ataque, que podría haber violado las leyes de guerra. Desde que Rusia inició su invasión de Ucrania, el 24 de febrero, Nipro había sufrido muy pocos ataques, por lo que se convirtió en un centro de coordinación de ayuda humanitaria y de recepción de desplazados. En el patio del Instituto Forense, donde se encuentra la morgue de Mykolaiv, ciudad ucraniana a orillas del Mar Negro, la nieve cae incesante sobre los cadáveres envueltos en bolsas de plástico grises a la espera de ser evacuados. En una de estas imágenes escalofriantes, un cadáver yace con las manos juntas, como si estuviera rezando. En realidad, estaba lanzando cócteles Molotov cuando los rusos lo atraparon, explica un empleado de la morgue. Le ataron las manos y lo ejecutaron, agregó. En los ruinosos locales forenses de esta ciudad atacada por los rusos, otros cadáveres yacen en el suelo por la falta de espacio. El olor a muerte, mezclado con el del desinfectante, está por todas partes. Nunca había algo parecido. Pensábamos que lo peor no nos podía pasar aquí eran los accidentes de coche, dice Vladimir, uno de los empleados de la morgue, con cigarrillo en mano. Con sus colegas trabaja sin parar. Entre los muertos están las víctimas de la guerra, civiles y soldados, pero también los que fallecieron por causas naturales. El instructor militar firlandés Kenneth Gregg ha decidido apoyar a Ucrania entrenando a los milicianos extranjeros que pretenden unirse a la guerra con Rusia. En un lugar bajo tierra y sin determinación del lugar, el experto militar abrió las puertas a las cámaras de la agencia francesa de prensa, donde un diverso grupo de voluntarios toman las armas para hacer frente a la ofensiva lanzada por Vladimir Putin. El entrenamiento táctico está basado en lucha en las calles y acciones de guerrilla, explicó Gregg. Más de 2,5 millones de personas han huido de una guerra sin sentido en Ucrania, y hay otros 2 millones de desplazados internos desde que empezó la ofensiva rusa el 24 de febrero, así lo informó la ONU este viernes. Las agencias humanitarias de la ONU calculaban que a lo largo de los seis primeros meses de guerra habría unos 4 millones de personas huyendo de Ucrania, pero es probable que se rebasen estas previsiones. De los más de 2,5 millones de refugiados, 116 mil eran nacionales de terceros países, según la Organización Internacional para las Migraciones. Los teléfonos de una pequeña sociedad de derechos audiovisuales de Estocolmo no paran de sonar y todos llaman por lo mismo, difundir la serie del excomediante y actual héroe de la resistencia en Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la que hacía de presidente del país. Desde los primeros días de la invasión de Ucrania por las tropas rusas, el 24 de febrero, cadenas de televisión como la británica Channel 4, la griega Ant-1 y la rumana Pro TV, negociaron los derechos de difusión de la serie Servidor del Pueblo, creada en 2015. Hemos firmado unos 15 acuerdos y estamos negociando 20 más, explica Soderlund, que tiene en su despacho enmarcado el cartel de la serie. Estamos en conversaciones con América Latina, Estados Unidos, incluso con Netflix, con mucha gente. El tema de la serie Servidor del Pueblo era premonitorio, un profesor de historia que se convierte en presidente de Ucrania, un éxito de público en Ucrania que le sirvió a Zelensky para lanzarse en política y ganar las elecciones de 2019 al frente de un partido al que denominó Servidor del Pueblo. No, 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 no. Estamos de vuelta con las noticias. Una cámara de vigilancia captó el momento en el que dos supuestos delincuentes a bordo de una motocicleta despojaron de sus pertenencias a una mujer que conducía una camioneta tipo agrícola en la 3ª avenida, zona 10 de Cobán, Altavera Paz. Según los testigos, los supuestos delincuentes portaban un cuchillo y un arma de fuego. Además, en las imágenes podemos observar que un hombre intentó detener el asalto, sin embargo, no tuvo éxito. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En horas de la madrugada de este viernes un vehículo tipo sedán colisionó contra uno de los jerseys que se encuentra sobre la calzada Roosevelt de la zona 11 de la ciudad capital. Según testigos, el conductor iba manejando a alta velocidad, lo que ocasionó que no lograra esquivar el separador vial e impactara contra él. Hasta el momento no se tiene mayor información por parte del conductor. El conductor de un pick-up quedó atrapado dentro de la cabina luego de impactar contra una de las barreras viales en el trebo. División entre la calzada Roosevelt y San Juan. Según los testigos, una de las llantas del pick-up se desprendió del impacto e impactó contra una motocicleta. Minutos más tarde, bomberos municipales asistieron a la emergencia para poder rescatar al conductor que seguía inconsciente dentro del vehículo. Minutos más tarde, bomberos municipales asistieron a la zona 11 de la ciudad. Es que el solo respaldo del sillón es que lo que no deja salir. Es como un diente de corriente, eso es eléctrico. Ah. En horas de la mañana, dos vehículos colisionaron en la novena avenida a lo de Fuentes, zona 11 de Misco. Testigos informaron que el impacto se debió a que uno de los conductores rebasó sin darse cuenta que venían más carros en el carril contrario. Cuerpos de socorro notificaron que los dos pilotos presentaron fuertes heridas en el cuerpo. Hablamos de información departamental con el fin de reducir el índice de accidentes viales. La Policía Municipal de Tránsito de la localidad realiza operativos en las carreteras nacionales que convergen en el municipio. A decir de los agentes de la PMT, se verifica que los conductores porten el equipamiento básico en sus vehículos, siendo estos extinguidor, triángulos reflectivos, llanta de repuesto y, muy importante, que el piloto porte la licencia requerida al tipo de automotor que conduzca. Este viernes, en el operativo instalado en el kilómetro 65 de la autopista Puerto Quetzal hasta mediodía, ya habían sido sancionadas cinco personas por falta de licencia de conducir, cuatro por falta de equipamiento básico, así como un camión por tener llantas lisas. El juez suplente de mayor riesgo de Edwin Ramírez dirigió su primera audiencia ante la ausencia de la juzgadora Erika Aipan. En la sesión, el exrector de la USAC, Estuardo Galvez, pediría salir de prisión, pero la audiencia fue suspendida. Edwin, muy buenas tardes, cuéntanos un poco más. Hola, muy buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Este día ha sido la primera audiencia que ha dirigido el juez suplente de mayor riesgo de Edwin Ramírez, y fue una sesión en la que se presentó el exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Estuardo Galvez. Recordemos que él está procesado en el caso Comisiones Paralelas 2020, y en actualidad está en prisión preventiva en Mariscal Zavala. Pues este día, junto a su abogado, se presentó a esta sala de audiencias del juzgado de mayor riesgo de, ante el juez suplente, y solicitó arresto domiciliario. Sin embargo, minutos después de hacer ese análisis respectivo, el juzgador Edwin Ramírez resolvió que no podía celebrarse esta sesión debido a que él no era el titular que estaba conociendo el caso. Es Erika Ifán. Recordemos que ella en estos momentos goza de una licencia para ausentarse a sus labores como jueza de mayor riesgo de licencia que fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia. Por esa razón, en esta breve sesión, el juzgador Edwin Ramírez ha conocido la petición de Estuardo Galvez. Sin embargo, él ha suspendido esta diligencia y la ha reprogramado para el 29 de abril próximo. Eso sí, en la agenda no hay ningún otro inconveniente cuando esté conociendo de nuevo la jueza titular. Mientras tanto, Eifán está separada en estos momentos de sus labores, mientras se está desarrollando una diligencia en la cual se está analizando si se le retira o no la inmunidad por una denuncia que interpuso el Instituto de Magistrados. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Edwin Pitán. Edwin, muchísimas gracias por tu importante reporto. Estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros. ¡Volvemos con muchas más noticias! ¡No se lo pierda, lo espero! ¡No se lo pierda, lo espero! En el caso del diésel y hasta un máximo de 39 quetzales en gasolina super en autoservicio. Los escuinclecos consultados señalaron su inquietud ante esta baja y se preguntan si en realidad lo que existe es una especulación en los precios de los combustibles y sobre todo, ¿qué hacen las autoridades para verificar estos abusos que a decir de los ciudadanos solo está golpeando más sus bolsillos y los de los demás guatemaltecos? Malestar ha causado en los vecinos de Quiché los precios en el gas propano, pues nuevamente el precio del cilindro de 25 libras se registró en 152 quetzales. Estamos hablando del que más utiliza la población en general, que tuvo un aumento de 20 quetzales, lo que se suma al alto costo de la gasolina que golpea fuertemente a la sociedad quichelense. La representante de la DIACO aseguró que se está a la espera de que se oficialice el subsidio aprobado por el Congreso al precio del gas, lo que generaría una rebaja de 20 quetzales en el cilindro de 25 libras. Pero mientras eso sucede, el gas mantiene su precio alto, provocando pérdidas en negocios de alimentos y en general más gastos para los vecinos. Con el precio de los combustibles que continúa a la alzada, las autoridades aseguran que continuarán con los operativos para evitar la especulación de precios. Ya hay procesos abiertos contra siete gasolineras y las autoridades aseguran que no hay escasez de producto. Henry Montenegro tiene todos los detalles. Henry, muy buenas tardes. Vamos contigo. Rocío, muy buenas tardes. Y las autoridades han reconocido que la situación del combustible en Guatemala no se trata de escasez, sino de especulación. Esto considerando que actualmente los operativos que se están llevando a cabo entre varias instituciones está haciendo una verificación de los inventarios de las gasolineras. Esto para determinar de cuánto es la cantidad de combustible con la cual tenían o con la cual contaban hasta ese momento. Esto para determinar si efectivamente la situación de Ucrania y Rusia está afectando esta situación. Sin embargo, esta mañana conversábamos con el vocero de la DIACO para conocer cuáles son los operativos que se están llevando a cabo. Y mencionaron que eso se están haciendo entre varias instituciones para poder hacer estas verificaciones. Tiene que estar la exhibición de precios expuesta para que sepa el consumidor a qué precio va a conseguir la gasolina. Asimismo, la tenencia del libro de quejas, que es una herramienta que tiene el consumidor para hacer su reclamo. Y es importante también decir que hemos estado aprovechando para pedir documentación y ver inventario de combustible, porque esto nos marca a nosotros una tendencia sobre cómo debiera de estar los precios del mercado en las diversas gasolineras. Rocío, y sabes, hay varias propuestas que están sobre la mesa. Son cuatro iniciativas sumadas también a dos propuestas que ha presentado la SAT. Una para una subvención al tema del IVA que facturan las gasolineras, y la otra es para hacer una exoneración, es decir, un reajuste tarifario de hasta un 6% a el IVA que se factura, en este caso, por los combustibles. Sin embargo, ayer en una reunión, las autoridades del Ministerio de Finanzas reconocían el tema de especulación que se está dando en el país. Porque, miren, señores, aquí el problema es que no es escasez, el problema es que es especulación. Entonces, nosotros no podemos subsidiar especulación. Esta mesa técnica que está conformada en el Congreso de la República tiene previsto reunirse el lunes nuevamente a las 9 de la mañana para continuar con el análisis de estas cuatro iniciativas, sumado también a los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo. Sin embargo, algunos integrantes de la Comisión de Finanzas han señalado que no están de acuerdo en su totalidad con los planteamientos del Ejecutivo, considerando que se debería hacer una exoneración total del IVA. Sin embargo, hasta el momento únicamente son planteamientos. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias. Que tengas una excelente tarde. Muchos guatemaltecos, aún como efecto de la pandemia, están buscando un empleo. Hoy le hablaremos de cómo puede usted participar en la Feria del Empleo Nacional 2022 Cero Papel, que ofrece más de mil plazas de trabajo. Paula Ozaeta nos cuenta un poco más. Paula, buen viernes. Sí, Rocío, ¿cómo estás? La Feria de Empleo Nacional 2022 Cero Papel tiene el objetivo de acercar a los guatemaltecos a que puedan obtener un empleo formal y que lo hagan cuidando el ambiente. Esto quiere decir que no es necesario imprimir la papelería, pues a través de guatempleos.com podrán hacer un currículum en línea para presentarlo a las empresas de su interés. La feria que nosotros estamos desarrollando nació con el fin de poder apoyar y hacer un enlace entre las empresas que actualmente tienen plazas vacantes a nivel nacional versus las personas que actualmente están buscando empleo, ¿verdad? Estamos apoyando y asesorando a las personas en cómo crear su CV. Seguidamente, el que ellos puedan tener una prueba psicométrica en línea para que las empresas puedan conocerlos de mejor manera y también una membresía de tres meses en donde ellos pueden aplicar en la plataforma a las plazas vacantes y también las empresas pueden conocer de mejor forma su currículum de manera digital. Son más de 15 empresas las que están participando y ofreciendo más de mil plazas laborales. El costo para participar es de 25 quetzales y con lo recaudado se estará apoyando al programa Emprende de Junior Achievement que ayuda a jóvenes de escasos recursos. Más o menos el 50% de las empresas dice que tiene problemas para poder emplear. Entonces, lo que hace la fundación es entender este problema que hay en el mercado donde los jóvenes no tienen las habilidades y destrezas que necesitan para poder encontrar y permanecer en un empleo. Y muchas de esas habilidades son habilidades blandas, son habilidades que los jóvenes necesitan aplicar todos los días para poder ser productivos, para poder entrar a equipos de trabajo. La feria en huateempleos.com estará hasta el 23 de marzo y presencial harán una feria de empleo en Quetzaltenango el 16 y 17 de marzo. Rocío, son buenas noticias para quienes buscan un empleo. Regreso contigo. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Huatereporta. Lo invitamos a que siga interactuando con nosotros al 4003-3859. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. ¡Presenta! Comenzamos con el reporte que recibimos de la ciudad capital. Se trata de la fotografía que muestra a una niña que viaja en un vehículo, pero con parte del cuerpo fuera de la ventana. Vemos que la menor está del lado del copiloto y así recorrió gran parte de su trayecto hasta llegar al obelisco. Nuestro televidente pide a los adultos que eviten poner en riesgo la vida de los menores en cualquier viaje que realizan. Finalizamos con el reporte que nos envió un televidente de la ciudad capital. Se trata de un mensaje para hacer conciencia a la gestión que efectúa la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, Diaco. Cada noche yo veo el noticiero Guatevisión. Así como miramos las cosas, pareciera que la Diaco únicamente se hizo para los pequeños y para los medianos empresarios. Nunca puede ver uno que haya sancionado a los grandes empresarios. Así es nuestro país. Muchas gracias. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. ¡Presentado! Continúe en sintonía. Tenemos más noticias para usted. No se las pierdo. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu crew. Congreso someterá a análisis jurídico la polémica ley por la vida antes de archivarla. Tenemos los detalles en minutos. Cumple tu sueño de estrenar tu primer esiúdico en la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Personas que se ganan la vida extrayendo chatarra, plástico y basura para reciclar en el botadero municipal de Quetzaltenango, ubicado en el Valle de Palajunoj, llevaron a cabo un plantón frente a la comuna Altense para solicitar al alcalde una ayuda económica y que los camiones recolectores de basura lleguen con los derechos hasta ese lugar. Por un conflicto entre líderes comunitarios del área rural y el alcalde de esta ciudad, vecinos no permiten el paso de los camiones recolectores de basura hacia el botadero, lo cual ha provocado que cerca de 300 recolectores no tengan ingresos por la basura que extraen para reciclar. La municipalidad informó que atenderá la demanda de los recicladores. Cooperantes españoles verificaron la ejecución de proyectos en varios municipios de Quiché por parte de al menos siete organizaciones no gubernamentales enfocadas en promover protección a niñas, niños y todo tipo de maltrato o explotación, tanto en el hogar como en centros educativos del departamento. La directora general de EDUCO aseguró que las necesidades que tienen los niños y niñas arrojan nuevos retos. Expresó también su preocupación por la situación de los menores en nuestro país y garantizó su apoyo al departamento, lamentando que Guatemala se mantenga en los primeros lugares no seguros para las mujeres. En Quetzaltenango autorizaron que las tradicionales ventas informales que cada viernes de cuaresma se instalaban afuera de los templos católicos y que por la pandemia de COVID-19 fueron suspendidas, un grupo de comerciantes logró que la comuna accediera a su petición, pese a que el semáforo epidemiológico en la cabecera departamental permanece en rojo. Ronnie Álvarez, de la Unidad de Gestión de Riesgos Municipal, explicó que los comerciantes se comprometieron a tomar las medidas sanitarias para atender a los romeristas que cada viernes de cuaresma visitan las iglesias católicas. Por su parte, el Área de Salud de Quetzaltenango también aprobó la realización de estas actividades. En más información, el Congreso someterá a un análisis jurídico la Ley para la Protección de la Vida y la Familia para establecer si tiene inconstitucionalidades, antes de decir si la archivarán. Así lo expuso la presidenta del Legislativo, Shirley Rivera. Ayer, el presidente Alejandro Yamatey pidió al Congreso archivar la ley por considerar que viola la Constitución. Según diputados de oposición, buscarán que la otra semana la ley sea archivada mediante una serie de objeciones. La ley endurece penas contra el aborto y rechaza la diversidad de género. Los trabajadores del Congreso de la República gozaron de descanso con goce de salario este viernes 11 de marzo por ser el Día del Trabajador, Funcionario y Servidor Público del Organismo Legislativo. El día es tomado por los colaboradores del Congreso desde el 2020, ya que antes de dejar la presidencia, el diputado Álvaro Arzú en el 2019 autorizó el acuerdo de la Comisión Permanente con el que se declara este día con la intención de otorgarles licencia a los empleados. El acuerdo también establece que se reconocerá a los trabajadores con más de 25 años de servicio en el Legislativo. El izquierdista Gabriel Boric juró este viernes como presidente de Chile en una ceremonia sin corbatas y con mayoría de mujeres entre el nuevo poder que anuncia un cambio de timón en un país sacudido tras una inédita crisis de su modelo social. Boric, de 36 años, se convirtió en el presidente más joven del país en uno de los momentos más desafiantes desde que terminó la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet en 1990. El exlíder estudiantil se vio emocionado, conteniendo las lágrimas al recibir la banda presidencial al lado de Piñera, un empresario millonario de 72 años que termina de segundo mandato como parte de un ciclo político que trajo progreso tras la ceremonia. Juraron ante el presidente Boric los ministros, empezando por Iskia Asiches, médica de profesión de 35 años, que será la primera mujer ministra del Interior. La Cámara de Diputados Argentina aprobó este viernes un acuerdo para reestructurar una deuda por 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional en una votación previa a su debate en el Senado, informó la Secretaría del Parlamento. El proyecto obtuvo 204 votos a favor, 37 en contra y 11 abstenciones. Será tratado en comisiones en el Senado a partir del lunes, indicaron fuentes parlamentarias. Grupos de izquierda y movimientos sociales acudieron a las afueras del Congreso para manifestarse en contra del acuerdo con el FMI en una protesta que derivó en disturbios. Algunos de los manifestantes quemaron basura y lanzaron piedras hacia la explanada de ingreso al Parlamento. Un agente de policía fue alcanzado por un cóctel Molotov y algunas ventanas, como las de la oficina de Cristina Kirchner, fueron rotas a pedradas. ¡Gracias!